Bueno, bueno, ya han confirmado los mismísimos devs de que el pase de batalla llega mañana, pero eso no es todo. Como ya sabrán, existe una versión deluxe que ven aquí, que son esta recompensa, 25 niveles gratuitos del pase, un emote de corazón, un ponita y este título de Starlight Champion que espero tenga animación y no sea solo color morado. Eso incluye que nos hayan dejado esperar tanto tiempo por el evento de Path to School, que lo único nuevo que puedo ver aquí es que hay un skin de Brin. Y ya, eso es todo, con emoji de Azuri, Meiko, la mismísima Brin con los pompones y ese sidekick de tigrillo peludo pelón. Nada más, solo un skin. Y el evento llega el 4 de septiembre. Así que bueno, suscríbanse y dejen su like para más contenido aquí en este canal, sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo vídeo. Y atentos con las emisiones.